hola que tal mis amigos de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más de mi canal y recuerda suscribirte méxico y el salvador el día de hoy jugaron por la fecha 1 del grupo a del torneo de concacá femenino sub 17 20 24 donde la selección mexicana el día de hoy jueves 1 de febrero fue muy superior al equipo salvadoreño bueno el último compromiso entre ambas elecciones también fue el 1 de noviembre por la fase de grupos del torneo de concacá femenino sub 17 de jamaica 2013 y claramente en méxico fue el ganador por un tanto de 7 a 7 el día de hoy el conjunto mexicano fue muy superior de principio a fin donde realmente el marcador iba a ser extendible no solamente por tres goles el día de hoy vamos a ver cómo la prensa del salvador narró este partido manifestando que este equipo mexicano realmente es muy fuerte y son claramente favoritas para llevarse este torneo femenino sin más preámbulos felicitar a nuestras chicas y escuchemos esta narración y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios ese buen partido ocho de la noche el marcado aparente por ese derecho para que venga para ya la selección mexicana metía para un largo para buscar por ella viera rodora anilla williams primero la marca de la selección del salvador para aunque quieran medio para que venga por allá para gozo para gozo que 20 balones tres líneas cuidado ataca la selección de méxico viene el centro atrás viene la marca desde atrás y por allá primero jazmire díaz queda otra vez el balón para la selección mexicana para que venga por allá el exasoto para colocar el centro le pega ese balón gol de méxico de abril fragoso que marca el primero del partido de media distancia bombazo de pierna izquierda y baño a la arquera de la selección nacional del salvador la baño el balón le pasó por encima a la arquera fue un bombazo de media distancia casi desde la mitad del terreno de pierna izquierda un bombazo medido completo y la arquera no pudo hacer nada le pasó por encima al balón no estaba tan salida pero muy bien colocada por la jugadora abril fragoso la jugadora de la selección mexicana que abre el marcador y ese partido se coloca ya uno a cero a favor de la selección nacional de méxico bueno a ver que no nos caemos vamos con todas vamos selecta vamos muchachas vamos chicas vamos chicas vamos jovencitas le pegaron a la segunda asistente le pegaron y se cayó bueno ya se levantó la segunda asistente allí de la salida bajando ese varón va intentando por ya la selección nacional de méxico mente para un largo por el sector hecho para que venga para que abril fragoso no la pueden dejar sola mete un vaso fuerte bajando por el sector que debería buscando para llevar el visibarra para colgar el centro ataca la selección mexicana ojo y le van a pegar a ese varón abrigo de méxico 2 de dana a ver para mí fue de dana de dana precisamente allí dana sandoval para mí el gol se lo doy a dana sandoval fue la que me dio el puntazo el bombazo allá de frente para que balón se fuera al fondo de la red allí precisamente sí claro dana sandoval cruzado ese balón y largo para que se fuera el fondo de la red y marcar el segundo de la selección nacional de méxico que se ha venido con todo y ha marcado el segundo señores en este partido frente a la selección nacional del salvador sí bueno marcó el segundo la selección mexicana bueno tienen todas las de ganar presionan meten vienen con todo y está jugando bien esta selección nacional de méxico es un partido difícil la selección de salvador napolino peligroso pero ya el tercero cuidado que va atacando por allá la selección nacional de méxico salió por allá la arquera nicole varenzuela cuidado que se llevaba por delante la jugadora de la selección de méxico a ver qué dice la árbitra si pitó el penal cuando venía atacando allá la selección nacional mexicana le pegaban allá la jugadora naomi que es creo que sí pito el penal la árbitra creo que pita el penal le metían con todo allí cuando venía entrando la jugadora precisamente de la selección mexicana buscaban allí y cuando vino nicole varenzuela creo que le alcanzó a pegar a naomi vázquez creo que pita el penal la árbitra creo que acaba de pitar el penal penal a favor de la selección nacional de méxico sí penal a favor de la selección nacional de méxico y en mi tierra lo dicen tras de borracho y lo empujan entonces se va a cobrar el penal a favor de la selección mexicana ahí está nicole varenzuela que ella dentro de ella se dice se recrimina claro porque ella la que le pega precisamente a la jugadora de la selección mexicana a ver quién va a pegar a ver que se va a cobrar el penal a favor de la selección nacional de méxico ahí está para pegarle a varón y es la que marcó el primer gol abigail fragoso la que marcó ese golazo de media distancia va a buscar marcar el tercero para la selección nacional de méxico va a sonar el silbato allí la árbitra va a sonar el silbato arranca fragoso le va a pegar a ese balón le pega gol de méxico abril fragoso que marca su segundo gol del partido su segundo en el premunial este de tiro penal bien cobrado se lanzó al otro lugar la arquera de la selección del sabador nicole valenzuela y bien ubicado el balón allí el penal que cobró la número 10 de la selección de méxico para colocar esto 3 por 0 bueno 3 por 0 ya el marcador en el partido entre la selección de méxico y la selección nacional precisamente de el salvador a ver qué queda mal jugadora de la selección nacional de méxico una que había recién ingresado citralli reyes precisamente queda mal citralli reyes la número 20 a ver repasamos las tres variantes que hizo la selección mexicana se fue mía villalpando para el ingreso de berenice y barra sí se fue carla montes la número 10 número 6 mejor la disculpa para el ingreso de la número 20 precisamente citralli ahí fue donde ingresó la jugadora citralli reyes y se fue la jugadora alexa soto la número 8 para el ingreso precisamente de celeste martínez allí la número 16 son las tres variantes de la selección mexicana a ver que la selección nacional del salvador creo que hace otra variante más si allí veo número 19 ingresado la jugadora de la selección nacional precisamente del salvador otra variante más para la selecta adriana gonzález brilla la marca de la selección nacional del salvador a venir allá al centro y en el área peligroso viene por allá rechaza con todo rápidamente la selección nacional del salvador por intermedio de alija jurado que mete el balón hasta terreno de la selección nacional de méxico a ver que sigue atacando la selección mexicana bueno árbitra qué pasó que teníamos cuatro minutos agregado ahora sí gracias señora de eeuu sania boy que nos dice que este partido su completo tiempo con 45 más 4 lo decretado del segundo tiempo culminó